Hola, hola, ¿qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen de lunes a domingo, los trescientos sesenta y cinco días del año. Muchas gracias por estar ahí, porque ningún día es tan feliz como los viernes que nos toca platicar con nuestra médium y nuestra psíquica adorada, nuestra querida Maritere que nos acompaña un viernes más. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Maritere? Feliz, o sea, ya estamos casi a mitad de febrero, el año se está yendo muy rápido y con muy buenas noticias. Gracias a Dios que así es. Y bueno, por supuesto, como todas las semanas, vamos a comentar con las predicciones cumplidas que como siempre han sido realmente muy acertadas de tu parte. Tú recordarás que en diciembre del año pasado nos comentabas que habría gravísimas aglomeraciones y protestas públicas en el mundo y bueno, hemos estado desquiciados todo lo que ha sido esta semana con protestas fuertes en la calle, en Latinoamérica, en la Ciudad de México en específico, unos días de aglomeraciones públicas, protestas por todos lados y un tráfico infernal. Sí, hay que cuidarse mucho, pues más o menos de aquí a mitad de marzo, abril, porque sí va a seguir habiendo muchos levantamientos, muchas protestas, pero también muchos atentados. O sea, que hay que cuidarse y no acudir a lugares donde haya muchas aglomeraciones. Definitivamente así es. Y después tenemos que habías hablado de que se descubrirían muchísimas cosas debajo de la tierra y nada menos en Yucatán encontraron una tumba de la élite maya. Imagínate, en trabajos de excavación que se realizaban en la zona arqueológica de Chichén Viejo, ubicada en Yucatán, salió al descubierto un hallazgo que es la tumba de un personaje de la élite de la dinastia maya de los canules, y se descifró la simbología de algunos edificios que tienen muchísimos códices mayas. También en las veinticinco estructuras que hay en la serie, se encontraron restos humanos y también probablemente corresponderían a personajes importantes de esa época y ese lugar. Guau. Y por otro lado, tú recordarás que estuvimos hablando en diciembre del veinte veintidós sobre graves problemas que habría de caídas de gobiernos y gobernantes y bueno, pues hay muchas partes en Latinoamérica en la que estamos a dos pasos de un golpe de estado y han caído una gran cantidad de gobernantes en distintos lugares del mundo. Y todavía faltan bastantes más porque estamos en la era de acuario, o sea que todo lo que no sirve va a caer para que haya una reestructuración a nivel mundial para algo mucho mejor. Y por otro lado, esta las tiene bien impresionado. Dice que encontraron un hombre pájaro siberiano. Sí, de cinco mil años de antigüedad y bueno, esto es en una región pues más o menos escondida, muy escondida ya que se sabe que es un antiguo chamán de la región y estaba cerca de la tumba descubierta de Ust, Tartas, en la región, Norbrósvik de Siberia. Los cráneos de las aves y sus largos picos estaban dispuestos debajo del cráneo humano como si fuera un collar, así se explicó por medio de una investigadora del Instituto de Arqueología de Novosibirsk. Y los expertos siguen sin estar seguros de qué propósito pudo haber tenido el collar que llevaba, ya que se sabe que se le llamaba hombre pájaro. Eso está impresionante, verdaderamente impresionante. Y después encontraron en un marco, en un barco nórdico, especias de todo el mundo. Así es, bueno, se sabe que estos hallazgos arqueológicos pues fueron ahora sí que sorpresivos, porque no pensaban, o sea, no estaban buscándolo, pero sí fue necesario llevar expertos para poder identificar cada una de las especies. Y bueno, están felices de saber que todo esto se sigue continuando, pues la elaboración y la propagación de las especies. Algunas de ellas se sabe que no son conocidas y otras sí, pero vienen del oriente. Y por otro lado, encontraron vestigios arqueológicos aztecas en el área de indios verdes en la Ciudad de México. Así es, estaban haciendo una excavación para el metrobús y el turibús. Y fue cuando estas personas que estaban trabajando ahí encontraron, imagínate, estos vestigios aztecas de la época de ellos. Y bueno, pues no pensaban para nada pues encontrarlos. Y así fue como son piedras con inscripciones de más o menos del año 1936, que se sabía que estaban ahí, pero no se sabe cómo quedaron estos fragmentos bajo edificaciones y del subsuelo. O sea, por donde pasan pues los camiones, los coches, el pavimento. Y sorpresivamente, pues están investigando porque están saliendo mucho más, mucho más restos arqueológicos. No solamente ahí, sino a nivel mundial, va a haber muchísimos descubrimientos de este tipo. Y bueno, vamos con algunas llamadas del público. Tenemos a la señora Nora Alicia Milares, que nos ve y nos escucha en Quito, Ecuador. Dice que ella tiene mucho miedo a la lluvia, que es una fobia que adquirió con los años porque ella lo atribuye que una noche que estaba muy lluviosa fue cuando falleció su esposo. Y ella desde entonces, o sea, hace siete años, tiene pánico a la lluvia y no sabe cómo resolverlo. Bueno, me puede llamar para hacerle una canalización y hacer una regresión a ese momento para poderle ayudar, por favor. Después tenemos al señor Norberto Campos Audípide, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Antigua, Guatemala. Dice que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre los felinos, porque dice que son animales muy espirituales y que seguramente tienen simbolismos importantes que se relacionan con los ángeles. Claro, son animales de poder y cada uno de nosotros tenemos una parte semejante a ellos. Cada uno tenemos nuestro propio animal de poder y nuestro animal encantado y con gusto lo haremos. Después dice la señora María Antonieta del monte que nos ve y nos escucha en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Dice que a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre los cuatro papas más importantes de la historia, que ella te aconsejaría que incluyeras a Juan Pablo II, a Pío VI y a los dos últimos actuales. ¿Qué te parece? Sí, con gusto lo vamos a tratar. Después tenemos al señor Plutarco en Mínides, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Tucson, Arizona. Dice que a él le gustaría muchísimo tener una cita privada contigo para una canalización con su abuela que falleció en diciembre del año pasado. ¿Qué cómo te puede localizar? Que si le recuerdas por favor tus teléfonos. Bueno, nos pueden escribir por WhatsApp para informe, la clave la de la cincuenta y dos de México y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Después tenemos a la señora María Gloria Arbuti, que nos ve y nos escucha en Milán, Italia, y dice que le encanta desvelarse contigo y que es muy feliz cuando te escucha hablar de todos los santos y las congregaciones que hemos tocado en el programa, que le gustaría muchísimo que hablaras sobre la reina, sobre sobre la reina Isabel, la reina madre y toda y toda la dinastía de la de la de la cadena inglesa, porque dice que ella cree que esa casa está por terminarse en la monarquía. Así es, con gusto tocaremos este tema. Y ahora sí, Maritere, si no tienes inconveniente, pasemos a uno de los momentos estelares de nuestro programa. Cuando tú nos platicas, ¿cuál será el clima astrológico a partir de este lunes diecinueve de febrero que estamos por iniciar una, perdón, es lunes veinte, que estamos por iniciar una nueva semana y será la penúltima semana de febrero de veinte, veintitrés? Pues sí, mira, tenemos desde el día dieciséis hasta el veintisiete de febrero al sol y al saturno. Esto este está en una conjunción y es bueno para hacer contratos para todo lo que ustedes quieran firmar o realizar y también para alejar toda la negatividad que hay en sus vidas de aquí al dieciséis al veintisiete de febrero. El día dieciocho tenemos al sol, o sea, mañana vamos a tener al sol en conjunción con Pisces y esto es muy bueno porque también nos ayuda a que todas esas emociones negativas que hemos tenido de miedo podamos nosotros sacarlas a la luz y trabajar con esto en alguna terapia o repitiendo algunos secretos. El veinte de febrero es la última luna nueva de invierno en Pisces y este pues está marcando un gran tiempo de transformación en todas las áreas de nuestra vida, pero también como que nosotros nos sentimos muy diferentes como que estamos dejando atrás el pasado y dándonos cuenta realmente de que lo que estamos viviendo no es nada igual a lo que vivimos anteriormente. Sea la edad que se tenga, todo está cambiando, evolucionando para algo mucho mejor. Y bueno, pues vamos a tener también a Venus en Aries este veinte de febrero y el veintidós una luna en Júpiter y Venus en Aries, que es muy buen tiempo de realización. Como les dije, los aspectos astrológicos van mejorando mucho, muchísimo está mejorando todo, pero lo que no nos está ayudando es en astrología china, que este mes de febrero es mes de dragón y el mes de dragón pues si trae pues todas estas protestas, revueltas y demás. Y bueno, pues también tenemos al sol en Pisces que nos va a ayudar a encontrar la felicidad. Va a llenar de luz nuestro corazón a todas aquellas personas que se sienten tristes, van a empezar a sentir como que su energía está pues subiendo de nivel, transformándose y como que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, o sea que es tiempo de realización. Pues suena de lo más interesante y promisorio y ahora vamos con el momento favorito para mucha gente del público cuando yo te pregunto, Maritere, ¿qué nos dicen los ángeles? ¿Cuál es el mensaje celestial para esta semana que comienza el lunes veinte de febrero? Pues fíjate que se presenta el ángel de la fortaleza, este ángel de la fortaleza es un ángel muy bonito porque cuando la gente está triste, cuando está desmotivada y no sabe qué hacer, acompaña a nuestro ángel de la guarda y este ángel nos dice que con su virtud nos va a ayudar a tocar con su luz nuestro corazón para que tengamos esa fuerza de voluntad aprovechando los aspectos astrológicos de transformación y alegría para poder vencer cualquier dificultad en nuestra vida y hay que recibir esta fuerza de Dios a través de esta luz angelical del ángel de la fortaleza, o sea que ustedes solamente cierren sus ojos, piensen en este ángel que trae como una varita de luz, que va a tocar sus corazones y que les va a dar esa fuerza interior para poder también dejar adicciones, vicios y situaciones que ustedes mismos no han podido dejar atrás, pues es el momento. Ah, qué bonito, qué bonito mensaje, se me hace, se me hace precioso para la gente que estuviera pasando por algún momento difícil que pudiera estar necesitando este tipo de ayuda, pues gracias a Dios que este es un momento propicio y que los ángeles nos mandan este mensaje. Tenemos algunos mensajes, algunas llamadas del público y dice por ejemplo la señora Karina de Angoitia que nos ve y nos escucha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que ella tiene muchos sueños sobre desapariciones, que de pronto está parada en un parque y está platicando por ejemplo con su cuñada la semana pasada y cuando voltea ya no está y que así le pasa con mucha gente que de pronto le ha hecho la vida difícil que en sueños los desaparece. Sí, así es, o sea, sí he recibido pues varios mensajitos relacionados con lo mismo, que como que estamos viviendo entre dimensiones, o sea, como que estamos no soñando, a veces hasta en tu vida diaria estás trabajando, haciendo alguna cosa y vienen a tu mente como escenas o situaciones de tiempo pasado tal vez de otras vidas, pero sí estamos en este momento en un reacomodo de dimensiones de planos que estamos cruzando pues a la quinta dimensión y también tiene que ver con la era de acuario que va a haber mucha más intuición. Y después tenemos al señor Carlos Manuel Jiménez Castrejón, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Los Ángeles, California. Dice que él cree muchísimo en la magia de los personajes animados, que si en algún momento tú podrías hablarnos de la magia de las caricaturas. Claro que sí, con mucho gusto. Después tenemos al señor Archibaldo Mienti Articola, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Dice que a él le gusta muchísimo cocinar en específico postres y que tiene muy buena sazón, pero que desafortunadamente a partir del fallecimiento de su esposa el año pasado, no solamente no se le antojan los postres, sino que cada que intenta cocinar uno, le sale mal. Bueno, también me gustaría que me llame para hacerle una canalización y ver qué es lo que está pasando y ayudarle a superarlo. Dice la señora María Angélica Castillo, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Washington, D.C., que a ella le gustaría muchísimo que le hablaras sobre la magia de los trabajos manuales, que a ella le gusta mucho tejer, le gusta mucho bordar y le gusta mucho hacer cosas con las con las manos, manualidades para su casa, como lamparitas, macramé, y que le gustaría que le llamaras, perdón, que hicieras un programa respecto a los poderes simbólicos y espirituales que tienen este tipo de labores manuales. Pues sí, todo mundo en este en este plano terrenal, todas las personas tienen cinco dones y talentos. Entre esos dones y talentos, pues vienen acompañados con maestros, guías espirituales y ángeles especialistas, que son los que ayudan a cada uno a realizar pues estas labores mágicas y vamos a tratar el tema en un programa especial. Después tenemos a la señora Sabrina Mitani, que nos ve y nos escucha en Alicante, España. Dice que a ella le gustaría muchísimo comprar tus libros, pero que le gustaría que le dijeras de qué se tratan y cómo puede comunicarse contigo para adquirirlos, porque las veces que lo hemos dicho no lo alcance a escuchar. Bueno, pueden escribirnos por WhatsApp, tanto para libros como para canalizaciones, consultas. La clave la de México es la 52 y los números son 5519-082782 o el 5510-689414. Los libros tratan de mi experiencia cuando estuve en coma, al despertar, qué fue lo que vi, en dónde estuve y hablo del recorrido que hice con mi ángel de la guarda y mis guías espirituales, a qué lugares fui y bueno, estas experiencias que quiero compartir con todos ustedes, ya que son lugares milagrosos, inimaginables en el plano terreno. Después tenemos a Pedro Antonio Alborén, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Hutchinson, Kansas. Dice que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre cómo alejarnos o protegernos de los seres de oscuridad, de ese tipo de gente que transmiten energía negativa y que definitivamente los vemos como oscuros. Así es, bueno, tenemos muchas oraciones en mi canal de YouTube, Sabrina, Psiqui, Camayo, Maritere, también meditaciones, sobre todo la oración que se hace antes de dormir para protegerte y que estos pues seres no se acerquen a ti. Y ahora sí, Maritere, vámonos con nuestro temazo del día de hoy porque vamos a hablar sobre castillos mágicos. Te escuchamos. Y bueno, preparamos este tema sabiendo que hay muchas construcciones medievales, góticas y de otras épocas en las que se encuentran allí seres atrapados que no han podido irse a otra dimensión. Asimismo, poseen esta cualidad y la belleza de aquellos años, pero también el deterioro del tiempo. Y ahí hay fantasmas que fueron víctimas de, pues, de la guerra, de persecuciones, de abandono, de martirio y que no han podido salir. Este sufrimiento que ellos tienen es indescriptible y pues no ha pasado el tiempo para ellos. Ellos producen fenómenos en los lugares que cuando la gente visita este tipo de construcciones, sobre todo los castillos, que es el tema de hoy, pues vamos a platicar hoy sobre algunos de estos efectos que ellos producen. Se cuenta por medio de las leyendas que en el año de 1370, en el castillo de Montevelo en Italia, ahí nació una niña de tal palidez que hacía parecer un fantasma llamada Gwendolina. Con la intención de disimular su albinismo, su mamá le tiñó el cabello con hierbas y su cabello quedó azul. Así que todo mundo le decía Azurrina, que quiere decir Azulina. Bueno, por orden de su padre, Hugo Sione de Montevelo, los guardias vigilaban a la niña para que nunca abandonara el castillo ya que les daba vergüenza de ella y así fue como lo cumplió. O no, porque el 21 de junio del año 1375, Azurrina desapareció en una parte del sótano que cumplía la función de congelador para los alimentos. Así fue como al tratar de recuperar la pelota con la que estaba jugando, solo se escuchó el grito de ella y se cree que su propio padre pues la asesinó. Desde entonces cada día 21 de junio en el solsticio de verano, cada cinco años, ella aparece y se escuchan sus gritos, su silueta y así lo han recogido pues cámaras y los investigadores que han acudido al castillo desde que se abrió al público en el año de 1989. Después tenemos otro caso de platos rotos, que es considerado uno de los tres castillos más famosos de Japón. Es el de Himhei en la prefectura de Iogo. Es una belleza arquitectónica del siglo XIV y ha servido como escenario de infinidad de películas para series de televisión, para series de todo tipo. Pero además de esto también ha servido para alojamiento de un popular fantasma de ese periodo. Este periodo es del año 1603 y ha estado ahí hasta 1888. Es el de Okiku. Okiku era una sirvienta que rompió accidentalmente un plato de porcelana perteneciente a un juego de diez piezas. Cuando su amo, un policía llamado Aoyama Sushen, se enteró la golpeó varias veces, cortándole un dedo para que cada día que pasaba le cortaba uno. Así fue cuando su espectro apareció cada noche para contar los platos sobrantes, hasta llegar al número nueve, que es cuando llora y grita regresando al pozo en el que murió, donde la asesinó esta persona. Otra leyenda menciona que Yokai habitaba la torre principal del castillo y asimismo, este castillo es uno de los más embrujados de Japón, al cual los visitantes no quieren acudir porque la mujer aparece enseñando sus manos sin dedos y se dice que la gente que va a este lugar y lo ha visitado, después tiene dolores insoportables en las manos. Tenemos el caso de un salón de baile. Un político y empresario, William Larnach, ordenó la construcción de un gran salón de baile en la mansión en la que residía como regalo de cumpleaños para su hija Kate, cuando cumpliría los 21 años y en otras versiones se dice que cumpliría 26. La joven jamás llegó a disfrutarlo en vida. Tras morir de tifus, el fantasma merodeaba con frecuencia este lugar, llamado Castillo de Larnach, un edificio del siglo XIX situado en la colina de Dunedin en Nueva Zelanda, que solo le trajo desgracias a su dueño y él mismo también decidió suicidarse en el año 1868. Hoy en día es el parlamento. Ahí mismo también se cuenta que pues mucha gente que entra siente escalofrío y que en los espejos y en las paredes pues se han reflejado como rostros y adentro se siente mucho frío además de una neblina que no tiene de dónde pues salir. Tenemos también el castillo más embrujado de la Gran Bretaña. Adivina cuál es. Bueno, ni idea. Pues resulta que es el que tiene el récord del más embrujado del mundo, uno de los más embrujados del mundo, pero pues se sabe que es del siglo XII y se usaba como monasterio hasta que se instaló allí Eduardo I para combatir a las tropas escocesas y fue así de esa época como en los calabozos se llenaron de presos que eran torturados hasta la muerte en un antiguo calabozo. Hay un soldado llamado John Sage y John Dragford. Aparecen estos fantasmas en todo el castillo. Se sabe también que hay una habitación rosa en donde viaja y se aparece un chico azul que se presenta como un orbe. Un orbe es como una esfera de luz que se presenta también en las fotografías y las personas que se han hecho ahí fotografías pues también se han dado cuenta que este orbe que es el del chico azul aparece ahí junto a ello, pero simplemente entrando tú ahí y si es en el atardecer podrán percibir esta energía. Y bueno también ahí mismo se escuchan llantos y quejidos de toda la gente que sufrió. Tenemos también otro fantasma que es el de la dama de gris que era pues el de Brooke Mookie y Holly Hampshire. Eran dos primas de 12 años que en un viaje familiar al palicio de Hampton Court en Richmond, perteneciente al rey Enrique VIII, deciden hacerse una fotografía en uno de los salones con el teléfono móvil. Estas niñas habían ido a visitar este palacio y al llegar a su casa se percataron de que en la imagen en el celular pues aparecían también una figura femenina alta con prendas oscuras. Se trataba de uno de los fantasmas más populares del lugar al cual se le llama la dama de gris. Esta dama llamada Sibyl Penn era una sirvienta y enfermera de dos de los hijos de Enrique VIII, Eduardo e Isabel, contrayendo de esta última viruela y falleció en el año de 1562. Así fue como Katherine Howard, pinta esposo de Enrique VIII, también ronda este castillo de Hampton Court. A pesar de morir decapitada en la torre de Londres, fue acusada de adulterio por su esposo y encerrada ahí en una habitación del palacio. La reina Isabel envió a un grupo de investigadores en el año 2001 para que estudiaran el fenómeno que ella misma pues pudo ver muchas veces y también se dice que hay ahí apariciones infantiles con frecuencia y también está pues la cámara privada de la reina en donde así como la de Jen Seymour, madre de Eduardo, que falleció durante el parto, merodea también este fantasma, todo este castillo. Y así es como pues hay muchísimos castillos engrujados en el mundo, como en el castillo de Dal Huiz en Copquen, que fue construido por el clan Ransay en el año 1247 como un castillo escocés y está habitado por varios fantasmas como el de Petra, una perra que murió en una de las torres sobre ella y que aparece pues siempre ahí. Aparece también el castillo del fantasma de Lady Catherine, hija de los dueños del castillo, que fue encarcelada y que murió ahí de hambre porque no la dejaban salir por su belleza. Desde el castillo se convirtió en un hotel en el año 1972 y muchas de las personas que acuden ahí cuando se hacen bodas pueden ver estos fantasmas que también aparecen en las películas de la boda y en las fotografías. Y bueno, tenemos también el de las brujas que aparecen en algunos de los castillos y se le llama a uno de estos fantasmas la última bruja en el castillo de Rezel, que fue apresada durante cuatro años porque en ese tiempo se perseguía a las mujeres por hacer magia y provocó incendio en el año de 1806. Se trata de Bárbara Dunk, que fue encarcelada en las morras de Rezel en ese castillo que era, pues que es uno de los castillos también más visitados y que también se han ido a hacer este pues muchos estudios de investigadores para ver qué es lo que pasa con estos fenómenos, pero fíjate que ninguno de los investigadores que han ido, que es algo muy importante que también tenemos que platicar, han podido pues convencer a estos fantasmas de irse de ahí, ya que ellos pues siguen sintiendo que su hogar. Tenemos un caso más que es un espíritu que también produce aromas de flores. Antes de convertirse en castillo de Kip en Newcastle, desde el siglo segundo al quinto, los romanos establecieron ahí una fortaleza portuaria para proteger el puente del río Tai. Tres siglos más tarde a partir del siglo octavo, esta zona sirvió como cementerio cristiano, hasta que en el año 1080 se construyó el primer castillo bajo el mandato del rey Guillermo el conquistador. Pero el castillo que hoy se conoce fue obra de Enrique segundo en 1168. Quienes han visitado este castillo hablan de cantos de monjes en la cámara de la reina, neblina inexplicable, sombras y orbes en fotografías y filmaciones, pero en especial en este castillo se produce algo maravilloso que es un aroma a rosas, un aroma a flores, como si se hubiera roto un frasco de perfume, un perfume que no se puede crear físicamente, porque es un perfume combinado con jazmines, rosas y maderas orientales. Según los informes, un florista cumplió ahí una condena en el castillo por una deuda y lo mataron los presos que estaban ahí. También otro espectro que merodea este castillo es quien golpea y araña a las personas que lo visitan. ¿Qué te parecen estos casos de algunos de los castillos embrujados del mundo? Fíjate que me gusta, me gusta mucho sobre todo porque son historias que jamás nos hubiéramos imaginado y porque además de pronto te dicen bruja o brujería o apariciones o algo así y de entrada te da miedo porque no conoces la historia. Exactamente y bueno pues hay muchísimos casos más, también tengo pues algunos otros castillos que también algunos se encuentran en España y yo he tenido oportunidad de cuando he ido por allá en algunos hostales o lugares que son muy antiguos, no solamente ahí sino también hablaremos en otro programa de la catedral de Notre Dame, sus secretos. Ah, bellísimo. Porque este pues ahí también se sabe que hay muchos fantasmas como el el jorobado de París y bueno eh puedo decirte que también en Austria está el castillo de Mushan en Unterberg que fueron ahí muchas las brujas de los siglos dieciséis y diecisiete y estas almas murieron eh pues por la brujería que se supone que hacían. Existe también que ahí se encuentran hombres lobo. Tenemos el castillo de Frankenstein en Darmstadt en Alemania en la que la escritora Mary Shelley se ha quedado en la memoria de todos donde cada año por Halloween pues se habla de este castillo que es el que es representado en las fotografías de Halloween, el castillo de Frankenstein y ahí pues muchos visitantes aseguran sentir presencias sobrenaturales. El castillo de Schillingham en Inglaterra conocido como el castillo más embrujado, el del muchacho triste, el castillo de Larnash en Nueva Zelanda, construido en mil ochocientos setenta y uno, el de Esquirne en Irlanda, en donde se han desenterrado muchísima gente que sufrió ahí, en donde también resuenan los llantos en la oscuridad y marcan las paredes con manos, arañan a las personas que lo visitan y en Segovia, España, está el castillo de Pedraza, en el que cuenta la leyenda que Doña Elvira le fue infiel a su marido con Roberto el Capellán. Este hombre al enterarse asesinó al amante y su esposa de dolor se quitó la vida. Algunas personas dicen haber visto a estos dos enamorados buscándose y gimiendo por todo el castillo. Y tenemos algún castillo muy, muy sonado que es el castillo de Bran en Transilvania, Rumanía, en donde pues es el castillo de Drácula, donde descansa el corazón de la reina María de Rumanía, en donde pues también se presentan situaciones por la noche, en donde a nadie le gustaría quedarse solo. Eso me parece, además, bueno, no sé, o sea, habemos gente que somos muy miedosos, yo yo no soy muy bueno para andarme quedando en lugares así, solos, y que haya poco ruido, y que la construcción esté como muy muy cerrada, no es precisamente lo mío, pero pero sí también pienso que de pronto no es para tanto, ¿no? Pues imagínate que está el castillo de Kensington en Londres, que a partir de las 6.45 de la tarde, en los meses de octubre, diciembre y enero, las puertas del palacio se abren para explorar 300 años de historia real en este lugar marcado por la muerte, la enfermedad del amor y la soledad. Una vez que comienza el tour, las puertas se cierran solas y las luces se apagan. Con linterna en las fotografías relatan sucesos inexplicables y exploran el extraño mundo del espiritismo en esa época. Es que, o sea, que se prendan y se apaguen las luces solitas, Maritere, no sé si yo aguanto el bar ahí. Pues imagínate, en muchos hoteles en Europa y bueno, también aquí en Guanajuato y lugares así. Se sabe como, por ejemplo, el Hotel Edén en Córdoba, en donde Albert Einstein, Rubén Darío y el Príncipe de Gales, el Duque de Saboya, fueron algunos de sus huéspedes más distinguidos. Este hotel es de hace más de 120 años. Ya no es posible alojarse ahí, pero sí se puede pasear por estos lugares. Se sabe que a partir de las 10 de la noche para conocer a los fantasmas que tú quieres conocer y deambulan en el hotel, podrás escuchar pasos, puertas que se abren inexplicablemente y la madera cruje. Además de que han dado testimonios reales de que han percibido la presencia de estos espíritus y a las mujeres les jalan la falda, la ropa, o también les aparecen marcas en el cuello, moradas, como si les hubiesen dado un beso. Guau. Pues tenemos algunas llamadas del público maritere. Tenemos, por ejemplo, a la señora Arcelia del Moral, entró en Trompiac, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Viña del Mar, en Chile. Dice que ella y su familia son de origen etiopí, que vivieron casi toda su vida en Etiopía y que de unos años para acá, hace cinco viven en Chile. Y que sus y que sus costumbres, por supuesto, son bastante afroamericanas y que constantemente este les gustaría muchísimo cuando nos ven en el programa, que habláramos sobre los rituales afroamericanos de de este de creencias religiosas y espirituales. Claro que sí, con gusto lo haremos. Después tenemos a Adriana Pérez y Cart, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Dice que ella tiene una gran obsesión por los pájaros y que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre el significado espiritual del canto de los pájaros. Claro que sí, también lo trataremos. Después tenemos al señor Víctor Manuel Jiménez Arredondo, que nos ve y nos escucha en Tucson, Arizona también, y dice que a él le gustaría que platicáramos sobre la atracción de los colores y los signos zodiacales, porque él considera que cuando un signo zodiacal es compartible con otro, si tú te pones determinado color que le es favorable o a un otro signo, se puede dar un enamoramiento más fácilmente. Claro que sí, vamos a tratarlo. Después tenemos al señor Rogelio Mosquera Antifeli, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Madrid, en España. Dice que a él le gustaría que hiciéramos un análisis sobre las siete caídas que se mencionan en la Biblia cuando fue la crucifixión de Jesucristo. Lo haremos para Semana Santa. Después tenemos a la señora María del Carmen Higuera, que nos ve y nos escucha en Zacatecas, Zacatecas. Dice que a ella le gustaría muchísimo tener una cita privada contigo para poder hacer una canalización con sus hijos que fallecieron en un en un accidente automovilístico, que cómo te puede localizar. Con gusto nos pueden escribir por WhatsApp para informar, la clave la da es la cincuenta y dos y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco dieciséis ocho nueve cuatro catorce. Y ahora sí, Maritere, si no tienes inconveniente, podríamos concluir nuestro interesantísimo tema del día de hoy que me encantó, de Castillos Mágicos. Bueno, tenemos también en la Torre de Londres en Gran Bretaña, que durante casi nueve siglos, la Torre de Londres fue sinónimo de terror. Y ya que la menor ofensa al rey provocaba, pues el encierro. La tortura y la muerte y buena parte de los presos fueron asesinados en esta torre, en la Tower Hill. Difícil es saber quiénes fueron atacados. Lo que sí dicen es que se han visto ahí múltiples siluetas de fantasma, a los que pues se les percibe un extraño perfume de la dama blanca en la torre. Aristócratas, sacerdotes acusados de traición, los más conocidos son las reinas Ana Bolena, la esposa de Enrique VIII y Jane Gray, el pensador y escritor Tomás Moro. Hoy es una de las grandes íconos populares en Londres, ya que mucha gente va ahí para saber qué es lo que pasa con estos fantasmas. Uno de los fantasmas que se pasea por las murallas antiguas es el de Ana Bolena y la entrada para poder accesar cuesta 40 dólares. Y como dije, pues está también el castillo de Transilvania, el del Palacio de Versalles de París, en donde se dice que los fantasmas en este palacio comenzaron más o menos en el siglo XX cuando dos maestras británicas percibieron en realidad que habían visto a pues escenas de la época de la Revolución Francesa y en ese conjunto vieron también a personas que estaban caminando en los salones del palacio como la reina con toda su corte y percibieron también aromas extraños de perfumes no conocidos en esta época. Pues en muchos lugares del mundo también sabemos que se presentan estos fenómenos paranormales, de los cuales hemos hecho algunos estudios y visitado algunos de ellos, en donde puedo decirles que sí es real y que también se dejan pues algunas grabadoras por la noche. No. Al día siguiente para escuchar las psicofonías en donde se escucha la voz de algunos de ellos dando algunos mensajes. ¿Qué son exactamente psicofonías, Maritere? Pues es lo que te digo, dejar una grabadora encendida. Ah, y lo que se graba del ambiente. Lo que se graba ahí. Ah. Que hay que interpretar. Hay muchas de estas pues que han sido analizadas por expertos en donde se escucha la voz de estos espíritus diciendo lo que tienen, lo que les pasa, y bueno, algunos de ellos son llantos y gritos. Como mensajes. Guau, que barbaridad. Está buenísimo, buenísimo este tema. Ha sido espectacular, Maritere. Yo estoy seguro que nos da para una segunda parte. La gente se va a quedar picada igual que yo. Te agradecemos profundamente que nos hayas hecho el favor de transmitir estas informaciones. No, pues gracias a ti, a todos ustedes. Trataremos pues todos los temas que nos han pedido y espero que les haya gustado. No tengan miedo, no a todo mundo se le van a aparecer los fantasmas y si no les gusta, pues no acudan a estos, a estos lugares porque es pues el lugar donde ellos viven. Les mando un abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde ustedes se encuentran. Y el próximo viernes 24 de febrero, Maritere, tenemos un gran tema. Hablaremos de lo oculto en las catedrales góticas. Así es, todos los misterios y los secretos que guardan estas paredes. Me parece espectacular ese tema. De alguna u otra manera, la gente, como siempre, te ha pedido muchísimo que abordes ese tipo de temas y tú, como toda la vida, los complaces con todo cariño y este, y bueno, pues estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Pues gracias a ti, a todos ustedes y síganos escribiendo, estén seguros de que leemos todos sus mensajes y los ponemos en cadena de oración. Muchísimas gracias, Maritere, como siempre un placer y mañana en Magallísimo los esperamos con otro contenido de extreno. Tendremos un grupo infantil que está maravilloso y rompiéndola en todo el mundo, les está yendo muy bien, se llama Kids Bop y estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo esta conversación con ellos. Por lo pronto, esta noche de viernes, les deseamos que tengan un momento espectacular si nos están viendo en vivo y si nos están viendo en alguna retransmisión. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas o madrugadas. Gracias por estar ahí y como siempre un placer, mi querida Maritere. Igual, un abrazo de luz para ti, para ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.